Música Ya no me voy a la casa, ya nunca volverá Porque ve el gatito y el tonto a tu mamá Suavita, yo encontré a su gato Ay, quito, ese gatito condenado no lo encuentro ¡Oye! Ya han pasado dos meses, me hicimos para hacer Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Ya han pasado dos meses, me hicimos para hacer Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Ya no me voy a la casa, ya no me voy a ir Porque ve el gatito, ya nunca volverá Marjora, tú me vives, se va a quemar Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Suavita, yo encontré a su gato Ay, quito, te digo que ese gatito no lo he encontrado Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir Moriré mi chaguita y lo que se va a pedir ¿Dónde anda el gatito? ¿Dónde anda el gatito? ¿Dónde anda el gatito? ¿Dónde anda el gatito?